Nos anoticiamos las suspensiones que llegaron en la obra del Belgrano. Son suspensiones por 20 días sin goce de sueldo. Acá estoy en condiciones de adelantar que vamos a dictar la conciliación obligatoria toda vez que las suspensiones se tomaron estando abierta una instancia de negociación. Estamos hablando con el ente nacional de ferroviario para anoticiarnos del estado de la adenda que tiene que firmar la empresa que es una de las cuestiones que está señalando como que les está dificultando la continuidad. Los otros dos casos son el de las viviendas de las Flores Acería. El sindicato nos comunicó que no se pagó la totalidad del sueldo al personal. Nosotros vamos a hacer una constatación sobre esa circunstancia que nos están relatando. Lo vamos a tratar de hacer en la mañana, de constatar el estado de pago de los haberes. Y en su caso, de acuerdo a la legislación vigente, se cursarán las intimaciones que correspondan y se convocará audiencia también a esos efectos. Y el último de los casos es el de la Ruta 1. Yo acá quiero aclarar algunas circunstancias que me parece importante. Nosotros en la última reunión por el tema de Ruta 1, pactamos que, aun que no hubiera actividad, los haberes se iban a pagar hasta la primera quincena de febrero. Los contratos se iban a rescindir en la primera quincena de febrero para que los trabajadores puedan acceder al fondo de desempleo con el compromiso expreso y firmado de la empresa de retomar a esos trabajadores una vez que se inicie la obra. Ustedes saben que en el tema de obra pública nosotros estamos dependiendo de que la legislatura dé sanción al proyecto que envió el gobernador Perotti. En el caso de las viviendas, ayer el expediente se cerró. Nosotros, yo al menos pensaba que se cerraba, pero que no iba a haber ninguna afectación respecto del tema del personal. Nos comunica la UOCRA que se pagó el 40% de los salarios. Y bueno, la verdad que para nosotros esta situación es sorpresiva. Por eso vamos a ordenar la constatación sobre el pago de los haberes. Y bueno, en su caso habrá que intimar.